Valparaíso bajo agua, sueño de Nerina, Chile. Soñé que estaba en lo alto de un cerro, y miraba hacia el centro de Viña del Mar, acá en Chile, y veía todo lleno de agua, toda la ciudad. Miraba hacia el cielo, y veía cómo pasaba rápidamente de noche a día, de día a noche. Y sentía tranquilidad, porque a pesar de no ver a mis hijos, sabía que estaban detrás mío. Luego miraba hacia el fondo del mar, y veía un volcán en erupción, pero en vez de salir, la base veía luces de tres colores. En ese momento, me inclinaba hacia la orilla, y era como un acantilado. Miraba hacia abajo, y veía en el borde lleno de bueyes muertos, pero muchos. Y muchos puso estáticos en la orilla como buscando algo. Mucha gente tirada en el suelo les daba instrucciones donde buscar. Hermanos, pregunté a dos pastores qué podía significar cada una de las partes del sueño. Uno de ellos, me dijo que el hecho de que viera pasar día y noche, era que esto tendrá secuelas por muchos días. Y que el país, le costará mucho tiempo reponerse. Con respecto a los bueyes, tiene que ver con Hecatombe, que es justamente lo que soñó una hermana en Canadá. Y Dios, le dijo para Chile esta palabra audible sobre lo que sucedería. Nerina, Chile. ¡Gracias!